A ver si lo pilláis. Dice, calcula el calor de formación de... Calcula el calor de formación del acetileno o etílico. La A siempre va a ser, sabiendo que el calor de formación del agua y si por el caso de la formulación es de... ¿Cómo? Formular, no hablas de formular. 3X más 5 menos 8... Pero los acetileno te los tienen que dar. Entonces... Tienen que dar el deseado. Igual a cero. Ahora lo que tendrás que hacer es la reacción que da el CO2 y combinarla con la reacción que da el CO2 para que te dé lo vacío. Pues... 8... 9... 10... 11... 12... ... ¿Por qué? Sí, porque es menos por más.... ¿Pero te dan eso o no? Bueno. Te dan eso. Te dan la entarpiedad pero no me das la reacción. Igual a la entarpiedad. No tengo que ajustar. La entarpiedad es... Igual a cero. ¿Ves? Siempre hay que dejarla... Menos mil trescientos. Porque ahora dices... Pero la tengo que ajustar. Tengo que poner un dos, ¿no? C, cinco, y aplicando. Pero ya está, que lo sé. Yo tengo que poner uno en el otro lado. Menos B, es decir... ¿Cuánto da dos al menos? Menos mil trescientos. Y ahora... Para calcular la antalquía de esto, si se sabe la antalquía de esto, la antalquía de esta reactiva. La antalquía de los productos menos los reactivos. Esto no ha habido nada. Dos. Menos cinco al menos. La suma de CO2, ¿cuánto es? Menos trescientos noventa y tres. Coma trece por dos. Más. La del agua. Partido por dos. Estos problemas son más fáciles que los otros, ¿no? Menos la de los reactivos. Uno. Por esto, que es lo que quiero calcular. Menos la de los elementos es cero. ¿Vale? Menos por más. Y esto tiene que ser mil trescientos. Despeja la X y ya está. Cuatro por seis. Saludito. Partido por dos. Saludito. Nos vemos.